Los Estados Unidos han salido de Afganistán y no precisamente victoriosos, pero Afganistán ha sido conquistado por varios imperios durante su historia. En el video anterior les conté sobre las invasiones más antiguas. Esta vez vamos a hablar sobre las ocurridas desde el siglo XIX, cuando los ingleses invadieron el país en tres oportunidades. Veamos la primera que se llama la Primera Guerra Anglo-Afgana. En 1839 los ingleses invaden Afganistán. En noviembre de 1841, 300 afganos que estaban hasta la coronilla de los invasores comenzaron a asesinar ingleses en las calles de Kabul. Hasta asesinaron al segundo de la delegación diplomática en Kabul, a quien odiaban por su comportamiento con las mujeres afganas. Envalentonados por el pánico que iban generando entre los británicos, dos días después ya eran 3.000 y a las pocas semanas sumaban 50.000 rebeldes y se crearon muchas bandas de guerreros que hicieron una feroz oposición a los ingleses. Tal era el peligro que el 6 de enero de 1842 los ingleses abandonaron Kabul en una gigantesca caravana que salió hacia Jalalabad a 120 kilómetros de distancia. Eran 16.500 personas, 4.500 militares y 12.000 civiles. Vivieron un horror desde que salieron. Muchos murieron por la fatiga, pero muchos otros en manos de los rebeldes que estaban decididos a vengarse de los ingleses. Durante todo el trayecto, francotiradores afganos les dispararon durante toda la ruta. Los ingleses no podían verlos y además el alcance de los fusiles afganos era superior al de los ingleses. El jefe de los afganos pedía a los rebeldes frente a los ingleses que no dispararan, pero después en lengua pastún les decía que los masacraran. Todo el alto mando inglés fue capturado y asesinado. Los oficiales hambrientos eran atraídos a las aldeas ofreciéndoles comida, pero los masacraban tan pronto se apartaban de la caravana. Después de aquel infierno, el 13 de enero de 1842, los vigías ingleses de la fortaleza de Jalalabad vieron a lo lejos un jinete solitario que cabalgaba hacia ellos. Primero pensaron que era un mensajero que venía en camino, pero cuando estaba más cerca notaron algo extraño. El hombre casi no se podía mantener en la montura, por lo que mandaron un piquete de infantería a caballo para buscarlo. Cuando se dieron cuenta que se trataba de un inglés gravemente herido, lo llevaron de inmediato al médico del fuerte. El hombre estaba en shock. Solo cuando se recuperó pudo saberse que era el único sobreviviente de toda la caravana de 16.500 ingleses que habían salido de Kabul una semana antes y que habían sido masacrados por bandas de guerreros afganos. Fueron asesinando uno a uno hasta que al llegar a Jalalabad llegó un único testigo de aquel horrible desastre. La historiografía inglesa recuerda esta tragedia como la marcha de la muerte. Los ingleses potencia al fin reconquistaron Kabul en otoño del año siguiente tras el envío de un poderoso y muy costoso ejército. Pero terminaron saliendo. Claro que antes dejaron un emir amigo en el trono. Esta guerra debilitó el avance de la expansión británica en Asia Central y afectó la imagen del imperio. Se acabó el cuentecito de que los británicos eran invencibles. 36 años después los ingleses volvieron a invadir Afganistán. Esa fue la segunda guerra anglo-afgana de 1878 a 1880. En lo que iba corrido del siglo XIX los británicos se habían apoderado de los alrededores de India y eso no gustaba nada a la Rusia de los ares. Los ingleses necesitaban controlar Afganistán para que los rusos no usaran el territorio para apoderarse de India. Por eso se convirtió en un sitio estratégico para ambos imperios. Rusia, por su lado, buscaba una salida al Océano Índico, pero eso amenazaba el poderío de los ingleses en la zona. Y si bien esa guerra la ganaron los ingleses, aquellos súbditos eran tan incómodos que prefirieron negociar y salieron de Afganistán. Pero a cambio, los afganos mantuvieron su soberanía interna, pero los ingleses manejaron su política exterior con el cuentazo de que era para evitar que fueran invadidos por una potencia extranjera. Y entonces, ¿qué eran los ingleses si no una potencia extranjera? Realmente era el temor a la madre Rusia. En 1919, cuando el emir Amanulá ascendió al poder, se alió con los soviéticos que acababan de ascender al poder en Rusia para quitarse a los ingleses de encima. Y se inició la Tercera Guerra Anglo-Afgana. El emir aprovechó la coyuntura. Por un lado estaba Rusia instaurando su revolución bolchevique. Por otra parte, los británicos aún no se recuperaban. Lloraban el millón doscientos mil muertos de la Primera Guerra Mundial y los doscientos cincuenta mil de la pandemia de 1918. Y además, aquella Primera Guerra Mundial había acabado con cualquier posibilidad de que pudieran gastar dinero en armamento. En ese momento, era imposible que el Reino Unido mantuviese interés en Afganistán, por lo que después de combatir durante cuatro meses y seguramente de comprobar todos esos factores, decidieron reconocer la independencia de los afganos. Todo este barullo que armaron los ingleses en Afganistán fue únicamente para mantener a India, que la consideraban como su joya de la corona. La más importante de todas sus colonias, que terminaron perdiendo en 1947 gracias a Mahatma Gandhi. Bueno amigos, hasta aquí esta crónica sobre las tres guerras anglo-afganas que nos permiten ver la ferocidad de los guerreros afganos y entender por qué llaman a ese país cementerio de imperios. ¿Qué opinas sobre la salida de los Estados Unidos de Afganistán? ¿Crees que se debe intervenir en el país? Y en caso de creerlo, ¿cómo crees que se debe hacer? ¿Y a través de qué entidad? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con Afganistán. ¡Ah! Y suscríbete en La Abuelita del Centro. ¡Hasta pronto!